Vamos a pasar ahora con nuestra entrevista porque está con nosotros Roberto Vieira, congresista, llegó al Congreso con Peruanos por el Cambio, pero ahora es congresista independiente. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, al contrario. Él ha justamente presentado el proyecto de ley para que personas mayores de 75 años puedan justamente cumplir su condena en arresto domiciliario, su condena en su domicilio. Pero automáticamente la gente ha saltado a decir con legitimidad porque esto partió justamente a raíz de una entrevista con Carlos Gruz que hablaba del tema de Alberto Fujimori. ¿Es una ley con nombre propio? Le hago la pregunta, congresista. ¿Es una ley con nombre propio? No, porque va a beneficiar a una población que está recluida, que es el 1% de un total de 100, que estamos hablando de 82.820 personas que son mayores de 75 años. De ese promedio de personas tendrían que tener una enfermedad grave o delicada, degenerativa. Tendrían que haber cumplido un tercio de la pena y un domicilio fijo para trasladarse a tener un arresto domiciliario y completar el resto de su condena. Acá no se está perdonando tiempo, como muchos están soltando de una manera desinformada, que en este caso se le reduciría la condena al presidente Fujimori y a todos los que se van a beneficiar con este proyecto. ¿800 personas ha estimado más o menos que serían? O sea, 800 por encima de los 75 años, pero de esas 800, los que puedan pasar y cumplir con los requisitos, será, pues, calculamos de todo ese grupo un 10%. O sea, ¿800 personas serían actualmente recluidas en nuestro país por encima de 75 años? 75 años. ¿800 personas? Y aparte, habría que ver de esas 800 cuántos cumplen con estos requisitos. Exactamente. La pregunta es, ¿usted cree que Alberto Fujimori cumple con estos requisitos? Sí. Sí. Sí, creo. ¿Usted ha pensado también en Alberto Fujimori cuando redactaba este proyecto de ley? A ver. No lo voy a negar. ¿No lo va a negar? No, pero no es un proyecto con nombre propio. Va a beneficiar a muchos que por un tema humanitario, lo único que va a hacer es trasladarse su reclusión de donde están a su domicilio y sean cuidados por su familia. Si Alberto Fujimori no estuviese en esta condición, ¿usted hubiese presentado este proyecto? También. Bueno, no lo sabemos. Entramos en verdad al campo de las hipótesis. No, no, no. Es un tema humanitario. He estado haciendo muchas averiguaciones al respecto. Inclusive, yo soy de las personas que pienso que los centros penitenciarios no deberían estar donde están, sino deberían estar en islas. Ok. Ahora, todo fue muy rápido, congresista, teniendo en cuenta que todo surge a partir de una entrevista que le hizo Perú 21, me imagino, en días anteriores. Se publica el día lunes temprano y a partir de ahí una seguidilla de sucesos. Las reacciones en el Congreso de la República, lo dicho por Carlos Bruss, una pregunta al presidente Kuczynski, una pregunta al presidente del Consejo Milito Fernando Zavala y en horas de la tarde un proyecto de ley. ¿Lo tenía preparado de antes? ¿Cómo fue esta elaboración? El proyecto estaba desde hace dos meses. Lo que sucede, yo en sesiones anteriores del Pleno ya había conversado con varias bancadas para que suscriban el proyecto. Pero de ahí obviamente se filtró y terminó pues en caretas, terminó que no han dicho cómo son las cosas a media, porque nada tiene que ver el gobierno. Bueno, al presidente no lo veo de noviembre. Bruss, obviamente sabiendo que ya tenía el proyecto, salió en la mañana pues a también lanzarse, ¿no? Ok, caretas efectivamente había soltado algo anteriormente, una de sus ediciones. Claro, pero la conjetura de ellos era que se había coordinado con el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando eso es falso. Usted nunca ha coordinado, es decir, usted ya tenía el proyecto de ley y cuando escucha a Carlos Bruss y por ahí la posición también del presidente Kuczynski y de Fernando Zavala dice, este es el momento. Exactamente. Claro, si me dice efectivamente la filtración de caretas ahora, le recuerdo que dice que el proyecto ya existía, usted no lo elaboró el día lunes. No, no. Pero siempre pensando en Alberto Fujimori. ¿Con qué bancadas conversó, congresista? ¿Con qué bancadas venía conversando hace dos meses cuando ya tenía este proyecto? Bueno, con peruanos por el cambio, con distintas, con todas las bancadas. ¿Y con fuerza popular? Con algunos miembros. Al final se decidió el general Miyashiro, ¿no? En la cual hoy día es su cumpleaños, le mando un fuerte abrazo. Y es uno de los que ha suscrito, al igual que el general Donaire, que representa a PP, también ha suscrito Salvador Eresi. Y Sergio Dávila. También de peruanos por el cambio. Peruanos por el cambio, exacto. Y yo en mi condición de independiente. A ver, es inobjetable decir que Marco Miyashiro estuvo muy vinculado justamente al gobierno de Alberto Fujimori. Es un pacificador. Es un pacificador. Se podría decir que si es que existen bandos al interior de Fuerza Popular, por ahí Kenji Keiko, aunque yo creo que Kenji es más Alberto. Marco sería un albertista. Lo que queda claro es que ahora la posición de las personas vinculadas a Keiko no quieren aceptar su proyecto de ley. Es más, les ha caído mal su proyecto de ley y lo que quieren es que el gobierno plantee la figura del indulto humanitario. ¿Por qué? Hay esta... Porque usted me ha dicho, conversé con un grupo de Fuerza Popular. Ese grupo me imagino que sí está a favor de su proyecto de ley. Sí. Me han manifestado que sí. ¿Y por qué ahora no lo dicen? Porque hasta ahora solamente ni Marco Miyashiro ha explicado por qué puso su firma. Yo confío que los fujimoristas, digamos, como le nominan ellos de corazón, respalden este proyecto. ¿Por qué cree que Keiko Fujimori no quiere respaldar este proyecto? No, yo estoy seguro que Keiko que sí. Porque obviamente Keiko es una hija que quiere a su padre. Pero ya escuchó a Luis Galarreta en la conferencia de prensa con Cecilia Chacón y todo el núcleo duro muy cercano a Keiko Fujimori. Rosa Batra, ellos no quieren firmar este proyecto de ley. Bueno, sería lamentable, ¿no? Sería lamentable y lo peor es que si por A o por B no se da el indulto del presidente de la República, que es una prerrogativa del Ejecutivo, al final el expresidente Fujimori podría, Dios no quiera, podría morir en la cárcel. Usted lo ha dicho, ¿no? Depende de Fuerza Popular que Alberto Fujimori muera preso. Ellos tienen la mayoría. La pelota está en su cancha de ellos. ¿Por qué no se da este primer paso? ¿Cuál sería este primer paso? Que su condena faltante la pase en su casa. ¿Y por qué dice que esto es un primer paso? No, pues porque si ellos están esperando el indulto, están esperando de repente que el Poder Judicial revise la sentencia, va a pasar mucho más tiempo, ¿no? ¿Usted cree que Alberto Fujimori quiera esto? Porque hoy escuché a Alejandro Aguinaga, hoy en la radio también muchos fujimoristas, parece que Alberto Fujimori es rehén del mito que algunos crearon de él. Y todo el mundo parecía hablar en nombre de Alberto Fujimori. Yo no quiero esta ley. Yo quiero el indulto porque no hemos cometido ningún delito, que por aquí, que por allá, mucha gente se hierró ahora a hablar. Pero el indulto es el perdón. Es perdonar una condena. Entonces, ¿de qué están hablando? Si ellos verdaderamente están convencidos de que es inocente, entonces, ¿por qué recurren al indulto? Vayan al Poder Judicial. Vayan a los tribunales internacionales. Sí, estamos hablando de esa posición. Sí. ¿No? O sea, si ellos dicen que... Ok, pero es consciente que usted, digamos, enfrenta ahora a Fuerza Popular, sobre todo a Keiko Fujimori, con un discurso que utilizó mucho durante su campaña. No utilizaremos el poder político de Fuerza Popular para beneficiar a Alberto Fujimori. ¿Cómo queda esa promesa, por así decirlo, de Keiko Fujimori frente al electorado peruano? Bueno, su bancada no lo ha propuesto, ¿no? Esto viene de congresistas... Vamos, pero la responsabilidad, a ver, ¿no? La responsabilidad, digamos, el grueso de los votos... Es un proyecto que beneficia a un grupo. Dentro de ellos, si reúne todos los requisitos, probablemente Alberto Fujimori, ¿no? Yo creo que sí, pero hay que ver también lo que van a opinar, al final, los que van a certificar que está en las condiciones que está exigiendo esta ley. Le hice la pregunta, y mucha gente, repito, decía que ellos podían, digamos, hablar en nombre de Alberto Fujimori y que no quisiera. ¿Usted cree que Alberto Fujimori sea su relación frente a este proyecto de ley? ¿Y usted cree que querría que su bancada lo apruebe, lo firme? Mira, esto es un tema humanitario. Ya no es ni siquiera para preguntarle al propio presidente Fujimori, ¿no? Es un tema humanitario. Si han recibido beneficios... Pero si se han recibido beneficios los terroristas que tuvieron cadena perpetua, se les anuló, después le aplicaron 35 años, también se les anuló, después se le dieron beneficios, al final salieron como Lori Berenson y Chutz y otros muchos más, y encima indemnizados con plata suya, mía y de todos los peruanos. Entonces, ¿por qué no darle un beneficio mínimo a quien, más allá de todos sus errores, fue el que venció el terrorismo? Pero me queda nuevamente la sensación de que, ¿no? Usted, si fuese gobierno, le daría el indulto humanitario, y que como no es gobierno, usted plantea este proyecto de ley, pero efectivamente solamente piensa en Alberto Fujimori. No, no, esta ley beneficia a un grupo de personas, que es el 1% de toda la población que está recluida. Que pasa los 75 años, que de acuerdo al INE pasa el promedio de vida que, digamos, han estimado por cada peruan. Ok, usted en las excepciones, dice, la presente norma no comprende a los coordenados por terrorismo, violación sexual y narcotráfico. Exacto. ¿Lesa humanidad dónde queda? Porque también es uno de los planteamientos, hay un artículo muy interesante de Gonzalo de Río. Pero en el Perú no se ha aplicado. Gonzalo de Río, supuestamente al que fue uno de los partícipes, dicen, ¿no? Efectivamente, la sentencia con el juez Amartín. Él está de acuerdo con este proyecto. Él dice que está bien. Que por lo menos, desde el punto de vista de causales humanitarias... Estamos hablando humanitario. Sí. Es un tema humanitario. Que el fujimorismo pelee de repente revisar la condena, etc. Lo que busque es la alternativa. Pero acá hay un tema humanitario, ni siquiera para consultar al presidente. ¿Por qué entonces algunos fujimoristas de Fuerza Popular no están de acuerdo con esto? ¿Qué pueden sentir? A mí me gustaría que le pregunten a los más fujimoristas. ¿Quiénes serían ellos? Por ejemplo, usted habló con Kenji Fujimori. ¿Kenji Fujimori está a favor de su proyecto? Yo estoy seguro que Kenji Fujimori desea que su papá al menos esté en su casa. Yo también creo eso. Es más, yo creo que es el punto uno de su agenda prioritaria. Yo creo que Keiko también. Pero Keiko parece que algo que no a través de este mecanismo. En cambio de Kenji, no sabemos. La pregunta era, usted habló con algunos fujimoristas. Habló con Marco Miyashiro. Él lo firmó. ¿Kenji está de acuerdo con su proyecto de ley? No ha hablado con Kenji. ¿Anteriormente tampoco habló con él? Tampoco. Esto es, digamos, una sorpresa para él también. ¿Qué se viene ahora con este proyecto de ley? Bueno, el proceso es que esto pasa a una primera vicepresidencia. De ahí pasa a la Comisión de Justicia. De la Comisión de Justicia ese dictamen pasa al Consejo Directivo del Congreso. Y de ahí lo agendan para el Pleno. Pregunta, ¿usted cree que el Fuerza Popular vaya a permitir, si es que en su seno han dicho no vamos a aprobar esto, vaya a llegar al pleno del Congreso o dónde lo matarían para evitar también? Porque ellos ya lo han dicho, nos parece un manoseo. No quieren que esta cosa vaya encrechendo. ¿Dónde podríamos ir? Acá hay un tema claro. Si hay voluntad política, esto se resuelve antes del 28 de julio. Si no hay voluntad política, entonces... ¿Voluntad política de quién? Del fujimorismo, porque tiene la mayoría en el Congreso. O sea, la posibilidad de que Alberto Fujimori vaya a su casa a cumplir su pena está en manos de Keiko Fujimori. Usted lo ha dicho. Ella es la líder de Fuerza Popular. Eso lo escribe también justamente Pedro Tenorio, pero hasta ahora no escuchamos. ¿Usted no cree que Galarreta habla a nombre de Keiko Fujimori? Lo que pasa es que Galarreta y Úrsula Letona, a los que le tengo mucho aprecio, son invitados. Del fujimorismo. Yo quiero escuchar a los verdaderos fujimoristas. Deme un nombre, por ejemplo, de quiénes serían. Le he dicho Alejandro Aguiná, es un verdadero fujimorista. Ha dicho que no está tan de acuerdo. Pero ha dicho que no le gustaría la alternativa. Ha dicho que él prefería el tema del indulto humanitario y que Alberto Fujimori no quisiera esta figura. Pero no lo ha descartado. Pero no lo ha descartado. No lo ha descartado. Está bien, vamos a ver. Y el general, que es héroe de la pacificación, lo ha firmado. Pero ahora se ha escondido, no ha querido decir nada. Lo hemos buscado como locos. Yo le he visto la firma desde ayer. No, es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Hay que darle un mínimo de beneficio a quien fue el presidente tres veces del perro. No teme que con esta figura también puedan salir justamente otras personas, otros terroristas. Me hablaron, por ejemplo, hasta de Montesinos. Sí. Montesinos no está enfermo. Tienen que estar enfermos y habían cumplido un tercio de la pena. Y, obviamente, una enfermedad degenerativa grave, ¿no? Ok. Esto es un tema humanitario. Ok, pero el tema de... Usted no ha visitado hace cuánto Alberto Fujimori, justamente en relación a lo que publicó Carencia. Cinco años. Hace cinco años. Hace cinco años no visito a Alberto. Roberto Vira. Un placer. Vamos a ver exactamente qué es lo que define justamente el Congreso de la República. Pero vaya que les ha puesto una papa caliente en las manos de Fuerza Popular. Pausa y regresamos. Gracias.